Cristian Almeida, Leandro Lozano, Joaquín Trasante, Alex Castro, Santiago Ramírez, Renzo Sánchez, Juan Ignacio Ramírez y Emanuel Gigliotti. Levantaba Villoldo, gana la borda, al rebote Klingender, saca de cabeza el Puma Rodríguez, va tomándola Franco Fagunde que cambió botines. Cándido, pelotazo allí para Felipe Carvalho, después del rebote se la lleva Fagunde, pica Suárez, por adentro Carvalho, tiene el gol, acaba Felipe. Gol, gol de Nacional de Carvalho, de Carvalho, de Felipe Carvalho, un buen broche de oro si se quiere para lo que fue su año, marca el segundo dos minutos del complemento Nacional 2, Cerrito Cedón. Y a los dos minutos de un segundo tiempo se liquida el partido y el campeonato. Ah, pero faltan 43, cuidado Cerrito, el fútbol, el viraje, es muy difícil. Carvalho, cuando Carvalho juega bien Nacional, juega bien. Muy buen pase de Fagunde, esa habilitación justa, precisa. ¿Se acuerdan aquello? Está al límite, pero si del límite se ponen un poquito más atrás, se define y Nacional llega a más goles. Que bien se suelta, que bien define, que bien encargo.